Coco y Shepe es una experiencia multimedia que brinda educación bilingüe a niños de la Comuna 20, creada por estudiantes universitarios. Conozcamos estos calidosos. Lo primero que hicimos fue tener una entrevista con la profe Lili y allí fue donde ella nos comentó que no tenían equipos tecnológicos para enseñarles a los niños, que les gustaría que se tuvieran para enseñarles diferentes temas. Y ahí es cuando entra a tener un papel protagónico un grupo de estudiantes de ingeniería multimedia que fueron contratados para que hicieran el desarrollo de una experiencia multimedia que se denominó Coco Shapes. Coco Shapes empezó en una materia que se llamó diseño multimedia. Allí teníamos que ver como una problemática que pudiera resolverse a partir de la multimedia. Pues la experiencia tenía que tener mucho contenido que fuera atractivo para los niños. Entender cómo aprendían los niños y de qué manera nosotros podíamos llegarles y mostrarles eso que queríamos de una manera pues no tradicional, sino que ellos pues pudieran practicar divirtiéndose a la vez. En este proyecto participa un grupo interdisciplinario de profesores. Tenemos profesores de ingeniería, comunicación, diseño gráfico y educación. El sistema multimedia cobra valor mediante una experiencia multimedia interactiva, precisamente donde esa experiencia tiene diferentes elementos como son una historia, personajes. Es una experiencia que estimula diferentes sistemas sensoriales, evoca emociones positivas o bueno, las emociones que uno quiera intencionalmente evocar en los usuarios. En sí es un objeto físico que tiene una caja en donde se insertan figuras, una caja de pulsadores y una tablet que es en donde se despliega todo el contenido multimedia y que los niños también pueden interactuar en la parte. Coco Shapes es un sistema que le permite a los niños de Jardín de Transición específicamente practicar temáticas del inglés a través como de juegos interactivos. Digamos que Coco Shapes incluye esos elementos pensando en generar el mayor valor posible a los niños, que los niños pudimos ver que se sentían emocionados, que se sentían contentos cuando íbamos al colegio. Nos decían que les gustaba que llegábamos otra vez para ellos jugar. Fue muy chévere porque uno cuando hace los proyectos en las clases uno no espera ya verlo implementado, uno simplemente lo hace como un proyecto de clase. Entonces ya verlo funcionar y ver que a los niños les gustaba pues era bastante interesante. Entonces eso es como muy gratificante para uno como ver que pues algo que uno desarrolló o que en conjunto pues trabajó pues al final sí le gusta a los niños o sí es útil para el entorno en el que está pensado. La investigación aplicada a la mejora de la sociedad pues me parece interesante, sobre todo porque es lo que uno como ingeniero quiere lograr hacer con su carrera y sobre todo que nazca pues desde la universidad uno siendo estudiante me parece aún más valioso porque creo que hay bastantes ideas que solo necesitan pues un poquito de apoyo. Muy bien, ya terminamos este nivel.